A Santiago Catrón. Felicitaciones por ese triunfo duro. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá. Y estar así de feliz, en un buen estado de forma. Con mi entrenador, con mi confederación que me apoya. Y la verdad es que estoy en un momento muy feliz. Y muy contento de todo lo que estamos haciendo. Bueno, uruguayo radicado, ¿cuánto hace en Europa? Sí, me fui cuando tenía cuatro años. Más o menos 16. 16 años hace que estoy allá. Y intento volver acá cuando puedo. Y la verdad es que tengo muchas ganas de volver acá siempre. La verdad es que la gente es espectacular. Me encanta estar acá con mi familia porque tengo mucha acá. Y la verdad es que me siento muy bien acá. El sueño de venir y representar a Uruguay. Sí, hace eso de cuatro años más o menos. Hablamos con mi entrenador. Yo quería venir a correr por Uruguay. Y nos pusimos en contacto. Hicimos todo lo posible. Porque yo tenía ficha en España. Hicimos todo lo posible por cambiarlo. Y al final, después de mucho trabajo, lo conseguimos. Y estamos acá representando a Uruguay. Batiendo récords nacionales. Sí, eso estoy muy contento de ir logrando los récords nacionales. Y espero seguir logrando muchos más. Presentación. Y superándome a mí mismo. Y en los 1.500 metros femenino estuvo María Pía Fernández, que en la mañana corría en los 800, pero en su especialidad nos decía esto. Venimos de varios días de competencias intensos. Nuestro objetivo estaba en el nacional el sábado pasado, que era la única de estas tres competencias que nos daban puntos para la clasificación olímpica. Entonces, bueno, apostamos todo al 1.500. Se dio una hermosa carrera, una gran marca. Y bueno, el objetivo ahora acá en el Grand Prix era disfrutar el gran nivel de atletas que había. Salimos a disfrutarlos. Hoy de mañana corrimos un duro 800 con Débora. La verdad que hacía más de un año y medio que no corría la prueba. Y me gustó mucho, nos sentí super bien. Ahora de tarde, el objetivo era también salir a pelear en el 1.500. Tratar de quedarnos con el primer puesto. No se dio, pero bueno, muy contenta igual. Ahora a descansar y seguir pensando en los objetivos. Y sobre todo tener rivales extranjeras, ¿no? Se extrañaba. Sí, sí, sí. La verdad que cuando planificamos estas competencias junto con la CAO, pedimos que venían atletas de nivel. Porque realmente acá en Uruguay hace falta eso. Nos hace falta este tipo de carreras que uno las pelea hasta el final. Así que nada, contenta porque se aprovechó el fin de semana al máximo. Disfruté muchísimo la competencia de hoy también. Así que bueno, a seguir trabajando. Recién hablabas de los objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, con la marca del Nacional, que fue una muy buena marca del 1.500. Ahora subo al puesto 31 del ranking olímpico, de las 45 atletas que van a estar en Tokio. Así que para terminar un 2020 complicado, es un broche de oro realmente. Así que los próximos objetivos son salir afuera, al exterior. Si Dios quiere y si todo sigue saliendo bien, el mes que viene, en enero, ya voy a estar por España, compitiendo en indoor. Así que bueno, seguimos trabajando para eso.